En el sector rural El Pibre se realizó la ceremonia de cierre del programa Acción en Familia del Fondo Solidario de Inversión Social FOSIS, que benefició a 30 habitantes de este apartado lugar de la comuna de Arauco. Esta iniciativa es un programa que busca disminuir la vulnerabilidad de las familias en situación de pobreza de la provincia de Arauco, otorgándoles apoyo psicosocial y transfiriéndoles competencias y herramientas que les permitan potenciar su dinámica familiar. Las familias fueron seleccionadas por la entidad gubernamental con el fin de potenciar los capitales humanos, sociales y físicos de los grupos familiares, iniciando un proceso de cambio dirigido al mejoramiento de sus condiciones de vida y de participación ciudadana, esperando que puedan salir de su situación de pobreza. Acción en Familia otorgó formación y educación financiera durante 10 meses y un aporte económico de 200.000 pesos para que los beneficiados cubrieran una necesidad familiar, adquiriendo equipamiento para el hogar. Esta iniciativa significó una inversión de 34.200.000 pesos, fue ejecutada por la consultora CDCAP Limitada y contó con 30 socios de Arauco y 27 de Curanilaue.